En la investigación preliminar y con ayuda de los familiares se pudo identificar. Erika Bosapey, de 32 años, fue encontrada sin vida al lado de una calle en la localidad de Pailas. Su cuerpo continuó en la morgue municipal de Santa Cruz. En las últimas horas aparecieron los familiares, pero no han querido referirse al tema hasta saber con certeza qué fue lo que pasó. Estamos en la posibilidad de que en las próximas horas ya tengamos fehacientemente los móviles y las circunstancias del hecho. Los principales acusados serían la pareja actual y la ex pareja de las víctimas. Estas personas ya han sido arrestadas, se está realizando este proceso investigativo para determinar si existe algún elemento de convicción que oriente a la participación criminal de estas dos personas arrestadas. La policía espera el resultado de la autopsia de ley para determinar las causas de la muerte. Estaría dentro del ámbito de lo que establece un feminicidio por el vínculo sentimental existente.